Sacol, Libramiento, Monterrey Puta mala, la verga ando adentro de las colonias Ande Maca, ande Maca Asi esta el pedo El Macayano se asca en su atira Todo el pinche de ese loco Parque Si, 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 sumabon, sumabon Ahi perri, todavia lo comparte Voy a aquel lado, wey Esta ya envergona este traje, wey Ah, hay un pendejo aqui Ven, te voy a dar una escopeta Dame una escopeta Aqui hay un vato, en esta casa, dame una escopeta Ten, ten, ten Oye, esta abajo el vato No, wey Tu pudiste esa cosa o no? Si, wey No, wey No, wey Bate ese, wey Este de que temporada es, Vázquez? Ehh 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 Alguien vate aqui enfrente Alguien vate aqui enfrente Alguien vate aqui enfrente ¿Ya lo mataste? Verga Que mamada, wey Que mamada Que mamada Esta es la verga Esta esta publicando Establa Dale patas, dale patas Me mintio el cuchillo loco te invito a unir con el coche vete al basque Invita al Vásquez No lo pude invitar ¿Me compro el Boina Verde, güey? ¿Qué? ¿Me compro el Boina Verde o compro el Vélez? Eh, te voy a invitar con el Vásquez No me vayas, verga No me vayas, no me vayas ¿Maca? Ahí está ¿Qué? ¿Compro el de la Boina Verde o compro el Vélez? Comparte, es que el de la Boina Verde no sé si sea viejito ¿Es viejito? No, güey, no, esa me haré nada, güey Entonces cómprate el, cómprate el viajero vanguardista oscuro, güey, ese es más viejito No tengo par, güey No mames Tú cómpratelo, Vásquez No, güey, ya estoy esperando para mi super SM, güey Te voy a invitar Valencia, porque está el bajo encontrar el 살�imentario皆 Este es muy máximo de la throat, chico, hace un malverde Pancas Mande we El... porque el pinche como se llama we El dragostito que traigo we Se puta cada vez que abro el cofre we No mame Mande we El hain me quiero un vuelo Ando vamos a caer Aca puto Era uno de xbox El otro de xbox Donde? 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 Ah aqui a la verga Yo no llegue igual chine Unas cargas we Unas cargas we Unas cargas we Mira no me dio nada we Ocupa la ayuda? Ay Hayo people I don't see the people my nigga No mames Don't tell me shit bro I wanna dupe kill I wanna dupe kill Yuna and zate me Yuna and zate 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 y sala Eh, por favor se les pide que no hablen ingles enfrente de basket, porque no saben Pues aprende pendejo Que perra hueva, güey, Néstor Don't talk me shit, bro Si rompo el cobre doy un pendejo Ah, huevo, no lo rompí, güey Si lo rompiste? No, no lo rompí, güey Que puto Vázquez ¿Qué pedo? ¿Qué es Vázquez? Eh, guajangas, man La verga, mi pinche ingles es Perro, soy un perro pa' la ingles, güey, neta Tóntame shit, bro Es mucho más que Donald Trump Tiene fácil, garland Donald Trump Verga, dejaron todo limpio, güey, que pedo Don't talk me shit, bro Ah, Students Me pagole Comprió el cobre, ¿verdad? Que bien pendejo wey en esta wey Que esto mamá se... Que esto mamá Se pica el dedo wey Huéletelo y huele a caja Este pedo no es un pinche juego Nooo Fornite es vida Pero dale traigo mojo y la rata Fornite es vida bro He supieron de la caja de los tres servitos Fornite Fornite is my life Huéleta wey están en las cajas de los tres servitos No mamá Me tira Me tira Aquí hay una creo Creo que aquí hay una wey Wey donde marcaste no veo No puedo ver Acá wey vente Oh ya 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 Acá hay otra wey Acá es linda y lujosa La otra chile no se han ta wey pero Ah ya esta Veo yo Don't talk me shit bro Veo yo Acá están wey Si wey es la de madera la de piedra y la de metal Porque crees que sale caperucita y el lobo Eh me disparan por atrás Eh me disparan por atrás Aguanta bro Emo yo traigo No traigo Oh I see you bro Oh Aguanta O No traigo Aguanta Mata de acá y por acá abajo güey Verga me caí Ah güey ¿Están acá? Güey Ya estuvo Rupi Delgado Ay Mata de mi entro programado lanzaremos el parche a las 4 am ¡Pam! Don't talk me cheap bro ¡Gordo! ¡Está bien perra esta cosa! ¡Se puso que chonda! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Seg. Dudley! ¡Eso es su nombre! ¡Seg. Dudley, señor! ¡Oh, por favor, chicos! ¡Yo, ehm! ¡Pumping gas mientras mi auto está corriendo! ¡Oficer Dudley! ¡Tenemos... ¡Oficer Tackleberry! ¡Ahhh! ¡Sos los polinegros! ¡Oh, Edmund! ¡Ahhh! ¡Una herida en el camión de lo más real! ¡Y tres más en nada de esfuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde caemos! ¡Dónde caemos! ¡Dónde caemos! ¡Dónde caemos! ¡Aca! ¡Y si, wey! ¡Por eso está Capelucita! ¡Uy! ¡La puta bruja! ¡Y dale, wey! ¡También sale! ¡También sale la bruja! ¡El lobo! ¡Caperucita! ¡El John Wick! ¡Quién más, wey! ¡Quién más! ¡También sale la bruja! ¡Mira la bruja! ¡Mira la bruja! ¡Mira la bruja! ¡Mira la bruja! ¡También sale la bruja! ¡Gracias! ¡Mira la bruja! ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡No! No mames! Ya que morro, rata, wey! Me llevo por detrás, wey. Pour la munción, wey. Tiene todos mis materiales ¡Vamos! ¡Ahhh, buen mapa! ¡Arriba, güey! ¡Arriba! ¡Ya bajo, güey! ¡Ya bajo! ¡Ya bajo! ¡Ya se fue, güey! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Ahí anda, güey! ¡Ahí anda! ¡Oilo! ¡Ya oilo, ya oilo! ¡Ay, puñetas traes que al, güey! ¡Puta madre! ¡Maca! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! 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 ¡Gracias pe ¡Ya te digo! ¡Ya te digo que la verdad es que una plaza, güey! No me expendió ni monstruos con su apoyo Para que se le cuadra la verga a lo del hoyo ¿Qué rollo? Sacate que es muy rosa pendiente del cartel de los Z Su dirigente Se topa el gobierno de la guerra Me va a ser fe Y tengo Toda la muñeca en el que encuentro Pa' la bala acera No caí en el poder No el buisacón al topón Yo le siento dos Me miran al tío en el topón Me dicen del padre Dejando con mi batalla Sacate, cabrón Buisacón Tom Tom Verga Pa' puta madre Buena Vásquez Buena ¿Quieren un arma? Verga Yo tengo un rifle de capa No Ya mandé la Vásquez Ven Un puñeta Agarra mi tupeta ¡Tú, cuchí! Con masca buena tiene En vez Pichas, mi ña Jajajaj Te vas a mamar, güey Granada, granada Retirada, retirada Retirada Pichas, mi ña no no y y y y y y y No mames Hay un vato No mames no tengo coche Ves se pega un rifle de cata Ya wey salte wey salte 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 Para que una plaza wey No sería una arma wey No mames no Y se retorna para Naitar en Frenillo y Guadalupe Refortaron Chekabezo Pelona Poniente también No mames ¿A quién es el resto? ¿Qué es el resto de Nekroga? No mames No mames ¿A esta? ¿Shabuelo? Amo El nombre está auto inscrito Me invito a más gente 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete al lado del techo, es verdad? ¡Hay güey, cándate uno! ¡Sí, güey! ¡Dónde? ¡Dí Número! ¡Dónde pida, güey! ¡Dónde está el congelador! ¡Está matado! ¡Ven la mierda! ¡Ahhh! ¡Ven la mierda! Vamos arriba Puto arbor güey, el chile güey Vámonos, güey Güey ¡Que se coge güey güey! Bueno, bueno, bueno ¡Se coge el de un arbor, güey! ¡Se coge el de un arbor! Wey, wey, no lo ames A la verga Wey, no se puede decir, wey, Nektor Pues todo Jaime no se cuenta No tipo de recharger real menego Real me lo he probado Real me 101 I was and runtime ject vergonos 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 ver Para la proxima semana wey No mames wey por que? Por que me esta esquipiendo la cuarta clase le vale verga No mames, oh el pinche maestro culero es el puto que se ve medio puto Mira wey que hace un raza wey vale verga Te lo hizo de pedo gato No wey ya vale y dick Ya vale y dick No wey que no te mato Ya vale y dick Ya vale y dick No wey ya vale y dick No mames, esta arrepiado te van a matar wey De puto a mi no manda este arma con el pico pendejo wey No te echa mi compa el maca wey al chido wey Wey No tengo arma wey Que pedo No wey estoy arriba wey No le vi No le podemosaldra No... Cheg% de la chi ahead Otra caja No lobec No jele ¿Estás transmitiendo we? ¿Si? Si muero Si we, si Ay quiero esa arma Chinga eso madre, que es lo que yo quiero Arriba 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 Es no p*** eres de verdad Me voy a chingar a mi madre la c*** Yo lo tengo más acá Si me matan las ansios we, porque le mataron a un vato Llegale, llegale, que está ahí feo, todo ahí feo Ya estar curando C*** de huevo que te dije Ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro abajo Ahí wey, ahí va otro abajo, otro abajo, otro abajo Ten cuidado ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí anda Ahí abajo, ahí abajo Allá abajo? Ahí, quiero que ande ahí we, lo voy a pasar por ahí Ve a luchar, ve a luchar, ve a luchar Que p*** Pero que te iba a decir we, que p*** Que p*** Que p*** Que p*** Que p*** Wey, me estoy lagando bien sarna we ¿Eh? Me estoy lagando bien sarna we ¿Eh? Me estoy lagando bien sarna we Por aquí salvatos we Que sea lo que dios quiera Que sea lo que dios quiera Un tower Un tower Un tower Un tower Me encanta ver este Mira nomás Aferro 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 No, no vamos ¿Qué? Pura mierda Aferro Eurf Aferro 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 Se cayó güey, se cayó, se cayó Pobrecillos güey, me dio lástima güey Se cayó el barco Junta el güey, no mames Se cayó güey, ya no Ya sé, pero quiero ver un ta Como que lo mates con trampas, no güey Ahí está el pendillo güey Déjame sacar con las trampas güey Si lo va a matar con trampas güey, vas a ver güey ¿Dónde vayas le dio? Quiero ver dónde verga está güey Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde, dónde? Es otro, es otro vato No, es el mismo, ¿no? Es otro Como puto se corrió tan recio güey Para irte hasta allá güey El detrás, ponde p*** de Dios Cúbrete para el detrás güey Cúbrete para el detrás güey A ver güey, que te puede ganar altura ahí Madre de Dios Déjalo, déjalo, déjalo eso wey es una pendejada este juego wey una mierda wey paga la madre wey juego mierdero wey estos ratafogos son un minuto de verdad wey me robaron el minuto wey como le voy a dar la cabeza wey no se muera wey es un estupido wey en serio eh dale wey dale estoy buenas chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.